y muy bien muy buena para todos y esto es outlast en su tercera parte con el tlc de whistleblower algo así como el expia el soplón y todo eso ya vamos a entrar donde quedamos en el tercer capítulo segundo capítulo ya contarle un poco que tuvimos un problema en la primera grabación del juego así que por eso vamos a quedar aquí y nos perdimos acabamos acabamos de perder una excelente parte del juego me cagué de miedo así que lamentablemente no se los voy a poder repetir porque bueno ya quedé aquí juré que estaba grabando pero no estaba grabando así que así que bueno el tipo anda aquí estoy seguro ya recogí la pila que tenía ahí viene ahí viene ahí con chetumada le tiene ahí viene ahí pero delante fue muy magistral la parte que me asusté fue muy genial o la puta que te parió no suéltame corre corre a cualquier lado si da lo mismo no por la cresta bueno no sé cuánto voy a resistir aquí no sé no sé cuánto voy a aguantar aquí con ese puto psicópata por ahí queriendo comerme oh conchito madre corre 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 ay conchito madre no no corre hueón corre 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 no sé para dónde voy corriendo hueón esta hueá qué chucha estoy en un computador gigante ay la puta déjame salir no conchito madre déjame corre pero para dónde para dónde métete ahí no me vas a sacar cagando de aquí suéltame puta la hueá dos veces que he muerto ya no esta hueá está de los mil satán y temo hueón como se supone que tengo que le puedo hacer que quita ese hueón psicopata hueá madre loco la verdad no tengo idea no tengo un pico idea para dónde tengo que ir que tu madre silencio anda ahí el hueón afuera que tu madre el girito va a pasar por ahí afuera del puto este cagado en la cabeza me va a seguir todo el juego hueón estoy llanta hueón vale se fue para otro lado vamos 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 a esperar aquí un rato por si acaso digo yo de buen pase para allá y después que pase para acá tengo más tiempo para irme hacia el otro lado tenemos todo el tiempo del mundo ahí viene creo lo deje de andar buscándome como loco el hueón que asustado conche su madre que de verdad que siento que estoy ahí yo hueón en el juego y todo yo creo que lo jugaron la hueón muy escuática estar como ahí dentro ya pues maricón aparece luego me quiero ir a asomar porque típico malacuea que tengo un hueón que voy para allá y va a aparecer el culiado de repente así tú estás loco culiado que estás haciendo no te vaya a aparecer por atrás este engendro del demonio escucho sus pasos pero no sé dónde dónde está y eso me desespera caleta por la chucha pensé que podía pasar por ahí pero esas puertas estaban cerradas listo para de meter bulla por favor con esa hueá ya vale me va a tener que asomar a cagar nomás ahí no se ve nada yo creo que hay que entrar ahí aquí adentro debe haber algo concha de madre vale por favor díganme que lo dejamos atrás por favor vale vamos a seguir la sangre yo creo que un rastro notable por donde podemos seguir esto no se abre ni cagando qué episodio más tenso weón qué episodio más tenso por favor dime que que estáis guardando algo todavía anda aquí este desgraciado puta no tengo ideal lo que tengo que hacer no sé por ahí anda por ahí anda el weón por ahí anda déjame meterme ahí dentro de un mueble por favor debajo de esta weá aquí la sala de los computadores habrá algo hay una pila aquí ok la verdad es que no tengo idea para dónde tengo que ir por la chucha no sé para dónde tengo que ir vamos a tener que recorrer esta weá como weón de la cabeza o abrir alguna parte una puerta yo creo que concha de tu madre concha de tu madre por favor ve para otro lado hijo de puta no está metido ahí todavía el weón está metido ahí quizás aquí dentro tenga que accionar alguna cosa no pero de aquí vine de aquí llegué corre 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 te vio este weón pero está cerrado oh me cago déjame 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 salir déjame puta tonto bueno no sé para dónde tengo que ir llevo 11 mil llevo 11 minutos aquí pegado vamos sale de aquí weón uy me la pegó pero vale andate de aquí andate de aquí ¿qué tengo que hacer viejos por la chucha qué tengo que hacer dónde está la la salida de esta weá está más encima me queda una pura pila de aquí de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mentira, loco! ¡Mentira! ¡Hola, weá! ¿Pasé como... No sé, dos veces por aquí tengo que haber pasado? Ok, vale, una pila. Por lo menos tenemos una pila ya. ¿Está cerrado? ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay una válvula. Llega hasta la radio de la prisión. Vale. Hace rato que están con esa, weán, y yo no he encontrado ninguna radio. ¿Qué? No me digáis que tengo que volver ahí otra vez, eh. ¿Qué? ¿Qué fue lo que abrí con la válvula? ¿Qué fue lo que abrí con la válvula? Tengo que haber abierto alguna puerta con esa válvula que di. ¿Volvimos donde mismo? ¡Oh, como su madre, weán! ¡Oh, shit! ¡Hijo de puta! ¡Concha tu madre! ¡Uy, ahí sí! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Tenía que devolverme. ¡Qué juego en todo, por Dios! Buena, buena, buena. Llegamos a un ascensor. ¿Vale? No sé en qué parte estoy ahora. ¡Ah! ¡Estoy afuera! ¡Estoy afuera! ¿Seguro que es para acá? ¡Guau, no veo nada! Aquí está abierto. ¡Hola, doctor! Yo estoy inspeccionando solamente para poder cachar si es que puedo encontrar alguna otra pila o algo interesante. Pero la neblina no me deja ver ni un metro. Ok, por ahí bajamos y la única puerta que teníamos era esta. ¿Dónde estaba ese hueón, loco? ¿Los perdí? Por favor, Juan. Por favor, que me deje tranquilo un rato. Ya, aquí esta hueón está cerrada. ¡Guau, pero aquí está súper abierto! ¿Qué onda? ¿Loco de mierda? ¿Salió para afuera otra vez? ¡Cago en todo! ¡Cago en todo! Ahora este hueón va a andar más silencioso que nunca atrás mío. Eran mis propias pisadas, ¿cierto? Bueno, nunca había sido tan valiente para jugar este tipo de juegos. Nunca, nunca pensé que en todos los años que llevo jugando... Nunca jugaba... ¡Concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? A ver, alguien se metió por aquí y tengo que seguirlo. ¿Qué? 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 ¿Alguien anda ahí? ¿Alguien anda ahí? ¿Andan unos tipos? ¿Alguien uno? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Vale? ¿Cómo puede ser tan grande esta weá que no haya una salida aún? No, por favor, no. Ándate de aquí. Ándate. ¿Puedo respirar aquí, bueno, aquí adentro? Ok, continuemos. No había ninguna llave, ¿cierto? O algo que tenía que recoger de acá. ¿Alguna escalera hacia el cielo? Nada. Ok. No, esta weá no se abre. Ok. ¿Por dónde entonces? ¿Qué hago? ¿Ambedigo por la ventana? Quizás tenga que... Aquí no hay nada. ¿Me tengo que sentar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Abro algo? ¿Escucho la radio? No, yo creo que no hay nada por aquí. Tengo que ir a la mierda de aquí. Pero ilógico que me tenga que devolver. ¿Ahí anda alguien? ¿Qué está haciendo? ¿Está jugando a básquetbol con la cabeza de una persona? Dios santo, weón. Mira. ¿Están todos locos estos weones aquí? ¿Pero pa' qué vine pa' acá? ¿Ah? ¿Alguien salió del otro extremo? ¿A lo mejor dejó la puerta abierta? Exacto. Vamos. ¡Uy, policía! ¿Esto está cerrado ahí? Bueno, esto está súper cerrado. No puedo abrir la puerta, no puedo sacar el tipo de ahí. Tampoco. ¿Qué significa esto? Ah, aquí no la vi. No vi esa wea de ahí. ¿Esto está cerrado? Ven, una pila. Ok. Aquí estamos, en otro lado. Ok, muy bien. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ah, mierda. Weón, ayúdame, loco. Ok. Oh, loco, esto es súper. Súper asustado, weón. Y sí, reconozco que soy un... ...tanto cobarde. Esto no me puede estar pasando a mí, weón. Lo único que faltaba, más weónes cagados en la cabeza con cuchillo, ahora más decimos. ¿Por qué no me pasan una pistola y... Ahí hay uno. Ahí hay dos tipos. Con cuchilla. Hola, peladito. Quédate ahí nomás, ¿vale? Cáchate, weón. Cáchate. Con cuchilla madre. Hola. No, viejo. Déjenme. ¿Puedo pasar por aquí? Weón, qué locura, weón. Qué locura. ¿Qué locura? Quiero entrar así. Quiero entrar a... Quiero estar dentro de... Quiero estar dentro de... Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho chicos Yo creo que Y este es el deleite de ustedes Ustedes se cagan de la risa Pero yo nada Viejo quédate ahí ¿Qué pasa ahí adentro? Alguien le están dando ahí como Vale, estoy en un tipo de oficinas La radio ¡Wheon! ¡Llegué a la radio! ¡Escucho tu madre! ¿No? ¿Pero por qué está haciendo tira todo, hueón? ¡Tipo de mierda! No podías nada No podías fairly... ¡Dale! ¡Porque no me empecemos! ¡Para, déjame un favor y mató aquí, Park! Dios santo, weón ¿Por qué tuvo que pitearse la radio, weón? Ya, chicos, voy a dejar el tercer capítulo de Outlast Wisterblower aquí, el soplón Espero que les haya gustado, chicos No se rían de mi miedo, porque el miedo es Miedo, weón Así que nos vemos en el próximo capítulo Espero que comenten y le den me gusta Y suban más las visitas y los suscriptores Así que, los vemos en el próximo capítulo Adiós